Y estamos aquí en Aligar, mi amor, y ya tenemos nuevamente a los músicos aquí en este estudio donde hay espacio para todos, como siempre, ¿no? Estamos con La Palabra Intervenida, estamos con Macu, con Nahuel y con Cristian, que ya tiene también su filmador allí, profesional, preparada para el siguiente tema que nos van a interpretar. ¿Cuál es ese tema que van a cantar? Digamos que profesional. Se llama Creo y es de la banda Eruca Sativa, apellido de acá de Eli, que lo eligió, lo eligió para este momento, así que bueno, se lo dedicamos a todo Radio Reven, le gracias por el espacio y un placer estar aquí con ustedes. Bien, adelante entonces. Creo que aquí no hay tierra santa Crea, ni palos, ni banderas, más fuertes que mi amor Crea, el fin de los lamentos, sembrados en la tierra, por los padres del rigor Es este el momento Es este el momento Con tal fuerza lo siento Seremos primavera Que no haya sido en vano el dolor Los perdidos serán encontrados Las desaparecidas serán halladas El dolor se fragmentará a la raíz cuadrada de los abrazos Cuando la muerte nos venga a buscar Nos encontrará sin bozal Denunciando las mentiras disfrazadas de verdad Con la frente en alto y sin los ojos vendados Con el pecho erguido y bien parados Porque de la humillación Nace nuestra dignidad Y de la opresión Nuestra libertad Creo Que ya amanece el canto Y atrás queda la noche De quien no tiene voz Es este el momento Con tal fuerza lo siento Seremos primavera Que no haya sido en vano todo Porque unidas nos sabemos fuertes Venimos a luchar Porque no seamos invisibles Nunca más Porque despertamos para siempre Y ya no hay vuelta atrás Porque no seamos invisibles Nunca más Porque unidas nos sabemos fuertes Venimos a luchar Porque no seamos invisibles Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Creo Creo Nunca más Nunca más Los invitamos a quedarse Un ratito más Nos quedamos Lo hacemos con toda la música ¿Les parece? Buenísimo Vamos y venimos ¡Gracias! 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 Gracias.